Yo me llamo Jorge Uto Jordán Parra, soy presidente de la Asociación Pacífica del Sur, que pertenece a la CONMAR de Marcona, y me encuentro ubicado al lateral de la Reserva Punta San Juan, donde tenemos vínculo con lo que es enseñanza cultural para los niños de distintos colegios de Marcona. El principal que tenemos acá es la recolecta de algas, después la siembra y conservación de la especie del erizo, y el yuyo también que estamos programando, ya mucho tiempo pero es una zona que no pega, no pega pero ahí estamos insistiendo. Nuestra rutina de trabajo es trabajar y mantener lo que es limpieza toda la playa permanentemente, porque por el sector y la zona que nos encontramos es casi una zona de turismo, que nosotros la trabajamos, no sé si se habrán dado cuenta que hay un mirado de Ada, que en la parte inferior le hemos hecho una similitud casi a la línea de Nazca, y hemos ordenado lo que es nuestro sector de trabajo, que a mi parece se nota bonito y al tener acogida de esos vienen turistas, amistades, todos lados, y nos sentimos orgullosos de lo que somos y lo que seguimos trabajando. Gracias a los compañeros que participamos, porque no es trabajo mío nomás, es trabajo en conjunto de todos mis compañeros, yo tan solo soy presidente nomás, que es uno de paso. Como Presidente de la Ciudad Pacífica del Sur, te invito a todos, convoco más que todo, a todos los de acá de Marcona y que sean allegados, que puede ser de cualquier lado del país, para que conozcan nuestra playa, y para participar en ciertas acciones, jurídicas y eventos, así como se trabaja con la Reserva Punta San Juan, igualito podemos hacerlo con ustedes. Todo es gratis, ya no se cobra nada. Interactuar es lo mejor. Lo único que quiero decirles es que, yo en la parte superior estamos creando y haciendo para el turismo, y vamos a tener una cevichería, un restaurante campestre, que se encuentra en la misma zona. Hay dos espacios, uno en la parte inferior y en la parte superior de arriba. Ya este verano, si Dios quiere, comenzamos a trabajar. Quedan todos invitados a comer directamente del mar, al paladar del casito. Aquí no hay nada que vas a comer, guardado, nada. Lo que ustedes quieran y lo que tenemos se les va a proponer. Los peces, ceviches, jaleas, los tallarines de erizo, y muchos platos que soliciten. Le vamos a hacer la entrega de uno de los souvenirs que tenemos del programa. Amistad, sus políticos, todo y todo. Y algo muy importante es el certificado de reconocimiento, y agradecerle a la señora de Odao por darnos la oportunidad de poder estar acá, y poder compartir también con todos ellos. Bueno, yo estoy toda la vida aquí, como hoy compartimos estas experiencias. Le comparten con lo poco que hay, y ahorita ya estamos pensando en cosas mejores, porque ya cada día están viendo jovencitos ya, y tienen nuevas experiencias, nuevas inquietudes. Ya para la próxima habrá peces, pecescitos, cualquier día. Eso es lo único que le digo, y cualquier día cuando quieran a darse una aventura con familia, vengan por acá nomás, acá nadie les cierra la puerta. Eso es lo único que le digo. Muchachos, gracias por esto y gracias a ustedes por este reconocimiento. ¡Bravo! Aplausos Aplausos En la naturaleza con la Asociación Pacífico Sur a diario. Entonces, acá la Asociación Pacífico Sur, y nosotros ahí en San Juan, en verdad tenemos muchas cosas en común, y hemos encontrado eso en este espacio. Entonces, gracias una vez más, porque esto se ha convertido en el aula natural. Ya estamos. En el aula, como dice usted, de muchos, que van a seguir pasando. Todo el mundo va a venir para acá. Y a mí, para la edad que tengo, me da mucho gusto que todos vengan para acá. Y era uno de mis sueños, pues, estas cosas. Agradecimiento a todos mis compañeros de la Asociación Pacífico Sur, y parte de todo de la CONMARO. Y, porque el esfuerzo que tenemos y que hacemos nosotros es parte de ellos, en conjunto. Y es el esfuerzo, pues, porque hay que ser realistas. Hoy en día, todo ya, el mar está medio... Ya no tiene muchas especies como antes ya. Y ahorita lo que tenemos que hacer es ser emprendedor de otras actividades. Eso nomás, lo único que te digo. A Sanción Pacífico Sur, al costado del Mirado de Hada, ya saben, ya.